Bueno, Justiniano, un placer. Estábamos esperando esta nota allí en Tres Arroyos, que te conocieran y, bueno, un poco hablar de tu carrera como cirujano. Aparte, bueno, ya sabemos que sos golfista, pero jugás al golf, pero bueno, en este caso estamos en el consultorio y es para hablar un poquito de, que te conozcan allá, de cómo empezaste como cirujano, remontarnos un poco a los inicios para después ya meternos directamente en la parte más técnica. Bueno, yo creo que mi carrera es bastante larga. Por ejemplo, acá en Bayanaca no soy de los más viejos, pero ya estoy empezando a ser uno de los más viejos de plástica. Yo estudié en La Plata, pero me formé en lo básico en todo lo que es cirugía en Buenos Aires. Y hice dos residencias, la primera de cirugía general y en el 78 comencé con cirugía plástica, que quizás ahí haya sido yo el primer residente de cirugía plástica que hubo en Buenos Aires. Porque no sé si hubo en Córdoba o en Mendoza, por ejemplo, que también había residencias. Y bueno, después seguí haciendo algunas cosas. Hizo una rotación en la clínica de Pitangui, que me mandó el mismo sistema de la residencia. Entré en la residencia de ellos. Ah, qué bueno, ¿no? Sí, porque en realidad eso es un sistema de excelencia que te van como generando, viste, como becas y cosas así. Ellos me consiguieron un lugar en la clínica de Pitangui y en el hospital que Pitangui era el jefe de cirugía plástica. Y yo fui en el año 80. Hizo una rotación entera haciendo las mismas actividades que hacían los residentes de la clínica de Pitangui, ¿no? Y bueno, después volví a Buenos Aires y terminé la residencia. Y en el año 81, bueno, mismo en el 82, más o menos para la época de Malvinas, volví a Bahía, ¿no? Y ahí comencé también mi relación, que ya es antigua, con el hospital Pena, que siempre tuve algo que ver con el Pena desde aquella época. Y ahora soy el jefe de plástica del Pena, ¿no? Yo gané un concurso en el año 93, no hace tanto, pero son también 25 años en el Pena. Y también hace 15 años estuve en Estados Unidos, también haciendo una rotación bastante linda en la clínica Mayo. Esas son las dos cosas más puntuales que yo hice en la parte asistencial y hospitalaria, ¿no? Porque en realidad vengo operando desde los 22 años, más o menos. O sea que es una larga trayectoria. Sí, sí. Bueno, entonces yendo específicamente a lo que sea todo plástica, pero no con cirugía. ¿Qué tratamientos o qué es lo que haces? Bueno, hay algunos gestos, digamos, que son también de cirugía plástica y que son también antiguos en nuestro quehacer. Porque son toda la parte de infiltraciones y lo que llamamos relleno, fillers, que son tratamientos muy útiles en cirugía plástica. Que, bueno, las mujeres han recurrido. Bueno, digo a las mujeres y hombres, porque también se suena de algunos hombres. Sí, ahora te digo que los hombres están... Sí, también tienen interés. Son productos que se pueden inocular en los tejidos, generalmente en el sucutáneo, o sea, en la parte superficial de la piel, para disimular o corregir líneas o arruitas o depresiones o cicatrices o pozos. Hay distintos tipos de productos y distintas indicaciones según sea lo que uno quiere corregir o disimular. Eso es algo antiguo, o sea, algo ya muy clásico en nuestro quehacer y que va según sea la aplicación. O sea que yo veo que ahora surgen, que lo veo también yo todo el día por la calle, gente que está como armada, como inflada, eso no es un objetivo así muy puntual de la cirugía plástica. Pero bueno, a veces hay pacientes que insisten con esos resultados y bueno, y el médico va llegando a través del pedido del paciente. Pero generalmente el médico que tiene una formación ortodoxa es muy prudente en la aplicación de las cosas y busca resultados que acepta como... Claro, que quede una cirugía, claro, más natural, porque si no están todos con los cachetes inflados, los ojos chiquititos... En Estados Unidos le llaman, ese resultado le llaman como de... como del que va con la moto sin casco, porque va así, como de cara asustado con todo inflado. Pero en ningún cirugía plástico, digamos, ortodoxo le gustan esas cosas. Es decir, yo soy miembro de la Sociedad Científica de Plástica de Buenos Aires y de la Argentina, porque ahora surgió una sociedad patagónica, pero como yo ya era miembro de antes de la de Buenos Aires, sigo siendo de la de Buenos Aires. O sea que para los de acá, en la parte científica, soy como si fuera porteño. Aparte yo, en los primeros 15 años de mi profesión, ejercí en las dos ciudades, más o menos. Hasta el año 93, que fue cuando yo gané el concurso en el Pena, yo iba y venía. Así que estaba en Buenos Aires y en Bahía. Y ahora ya para trabajar no voy a Buenos Aires, a veces hago algo, pero en Buenos Aires realmente yo conozco a todos los que son, y son amigos míos, todos los que son los jefes de los servicios, y todos esos tipos piensan como yo, no hacen esas cosas. Pero bueno, siempre... Después tenés el Botox, que por ahí también es un poco, no sé, infla tanto o no. No, no, el Botox no infla nada. Claro, por eso. El Botox es un tratamiento muy específico y muy bueno, realmente, muy eficiente, que en realidad es la aplicación de una... Bueno, esto es inabotulínica. O sea, es un producto que tiene una capacidad para bloquear los nervios. Es lo que produce el botulismo, cuando estamos hablando de la enfermedad. Entonces, de ahí, la persona donde le aplican eso, va a tener una parálisis localizada. Entonces, si uno pone acá en la pata de gallo, que es donde está este muculito redondo, que se llama músculo auricular de los párpados, si este músculo acá en esta parte está dormido, no se va a mover y las patas de gallo se van a atenuar. Lo mismo pasa aquí en el entrecejo y acá en las arruguitas estas que se hacen en la nariz o un poco también en las líneas de abajo del párpado inferior. El párpado superior también se levanta, se eleva, se eleva la ceja con el Botox. O sea, el Botox hace una especie de lifting no quirúrgico, porque levanta los párpados superiores y las cejas. ¿No queda muy como artificial eso, muy que no podés mover los ojos? No, podría ser un efecto muy inicial y se colocan una dosis exagerada, que yo creo que nadie se anima a poner una dosis muy exagerada porque aparte es muy caro. Es decir, el Botox es un producto muy caro, pero muy bueno, entonces vale la pena usarlo. Yo siempre digo que el Botox trae pacientes satisfechos y agradecidos, y se gana poco, pero vale la pena usarlo con el Botox. Así que, viendo desde el punto de vista de nuestro qué hacer, ¿no? ¿Y en los labios qué se pone? Se pone rellenos como el relleno que está más en boga desde hace ya muchos años, es el lazo hielorónico. El lazo hielorónico es el ideal para producir volumen, para agrandar, y no importa la cantidad que se coloque porque es totalmente inocuo. Se puede colocar mucho, más o menos, y justamente en el tema de los labios es donde más se nota esa, digamos, esa sutileza, o no, no, incluso la intuición o el arte del médico en darle la proporción justa, la adecuada. Claro, porque si no le quedan esas bocas. Bueno, lo de la cara, esa boca rara, exagerada también, está en el paciente. A veces el paciente es como que quisiera quedar con el estigma de la cirugía para mostrarle a las amigas que lo pudo hacer. Como que cambió el auto, una cosa así. Tiene que ser algo de un toque sutil, muy natural. Sí, pero el toque natural que no se nota mucho, a la gente tampoco le convence mucho. La gente quiere que le digan que está mejor o que se hizo algo, qué sé yo. Gente que capaz que no, no sé. Pero cuando empiezan a decir que no se note mucho, al final la gente no queda muy conforme. Porque el médico va a poner la cantidad que le parece adecuada, entonces no se nota nada. Claro. Y lo que más te piden, por ejemplo, debe ser mamas y lifting, ¿no? Las mamas y lifting y también lipoaspiración. Los párpados, es una cirugía que se hace mucho. Es una cirugía más chica, que muchas veces también es un poco más barata. Y que la gente más o menos tiene una prensa de que es una cirugía también justamente, que es algo más... que el paciente no requiere también tanto cuidado durante tanto tiempo. La gente le tiene bastante... tiene buena prensa, digamos. Para los párpados, por ejemplo, ¿no necesitas dormirlo todo? No, es con local. Lifting y párpados hace todo con local. Ya las mamas, no. Las mamas las hacíamos con local como algo histórico. Yo las hacía antes con local. Pero en la actualidad las hago estrictamente con general. Las hago con local cuando el paciente me lo pide. Me lo pide expresamente, que tiene angustia o terror a la entidad general. Y bueno, entonces ahí sí recurrimos a la general. Pero la local, para la cara es muy útil, pero no anda en el resto del cuerpo. En una lipoaspiración, generalmente la tenemos que hacer con anestesia, porque generalmente abarca superficies muy grandes y el paciente tiene que estar cómodo. Siempre la necesidad general da confort absoluto. El confort es lo que más se busca, porque en definitiva estás operando gente sana y que tiene muy bajo riesgo por la parte médica. Entonces tenés que recurrir a un método seguro y eficiente y que permita hacer un buen trabajo. Porque muchas veces la local es algo chapucero, ¿entendés? Cuando vas a hacer algo grande y una cosa chiquita, ¿no? Bueno, entonces lo que veo que, bárbaro, me gustaría que vos ahora, bueno, le digas a la gente allá que quiera venir, tiene la dirección, tiene el teléfono, o sea, llaman para venir a hacerte consultas de todo tipo, porque no solamente por belleza, sino también, qué sé yo, que le haya quedado una cicatriz de un accidente, que haya cosas, ¿viste? Hay muchas cosas que, plástica es un mundo de cosas, ¿cierto? No solamente la estética. Obviamente, nosotros, la estética es lo que más se nota y lo que más la gente le interesa como marketing, ¿no? Pero nuestra actividad es, yo opero todos los días, opero cáncer de piel, por ejemplo, todos los días. Cáncer de piel es muy común. Y hay gente de toda la región, desde el desarrollo hasta la Patagonia, a veces, ¿no? O sea, depende de qué cáncer de piel sea, es curable, ¿no? Sí, el cáncer de piel más común, que es el epitelioma vasocelular, es curable. Totalmente curable. Es decir, que se pone como roja la piel, así como... Sí, es que la mente es un granito que crece, que puede ser color rosa, por ejemplo. Claro, rosado. Rosado, sí. Es muy común. Que a veces tiene como un pocito, una llaguita. O puede ser con cascaritas, como tienen los viejitos a veces. Claro, sí. Hay muchas maneras de presentarse. Pero una llaguita que no cura es generalmente eso, ¿no? Tiene otra modalidad, el epitelioma espinocelular, que también es curable, pero es un poco más serio. Que un poquito más, genera un poquito más de cuidados en el posoperatorio. En el control, me refiero. No, no, en la operación en sí. Y está el cuco de la piel, que es el melanoma, que es el lunar. El lunar que se transformó en cáncer. Que eso es muy grave. Y realmente ese sí es grave y que cuesta curar al paciente. El paciente lo operan por ahí en un plástico, pero después lo sigue el oncólogo y tiene también un seguimiento mucho más firme. Porque realmente es una enfermedad mucho más seria. El melanoma, ¿eh? Pero, por suerte, el melanoma es bastante más raro que estos. Que estos son más, también, mucho más comunes. Pero bueno, nosotros, en nuestro quehacer, generalmente estamos siempre operando epiteliomas. Porque pacientes de amigos, pacientes de los mismos pacientes de la estética. Nosotros atendemos a tanta gente que se hace una red de pacientes. Y tenemos para toda la vida, todos los días del año. Sí, hay muchísimas. Bueno, pero realmente muy... ha sido un placer estar conversando con vos. Todo, todo. Está todo grabado. Lo vamos a poner en distintas etapas. Pero bueno, ya estaremos. En otro momento vamos a venir. Y por ahí algún día nos vas a visitar allá a jugar. A Tres Arroyos. Sería bueno. A mi mujer le gusta ir a otras canchas. Sí, tenés que venir a Tres Arroyos. Sí, sí, sí. Te voy a avisar. Yo cuando ahora organizemos... ¿Tiene otra cancha? Y claro, me contiene otra nueve hoyos. Sí. Está 18. Está 18. Muy linda cancha. Así que te voy a avisar cuando haya algún torneo medio lindo, te aviso para que vayan. Sí, está bueno. Dale. Bueno, gracias, Justiniano. Y nos vemos, ¿eh? Y muchas gracias por acompañarnos siempre en el programa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.